No, a mí me gustaría ahora un fandango de Manuel Torres y que recordara todos los cantos que hemos hecho. ¿Qué nos gusta este ratito, verdad? ¿Qué nos gusta este ratito? Que fui al mío y la cogí Una paloma blanca yo te traigo Que fui al mío y la cogí Dejo a la maré llorando Y como yo lloré por ti La sorté y se fue volando Oh 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 oh